Otro caso de tratamiento en edad evolutiva, el momento en el cual podemos cambiar el futuro de nuestro paciente. Uno de los problemas que debemos corregir en esa edad es la discrepancia sagital de crecimiento. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos tratar ese problema con ortopedia craneofacial. Podemos ver, en estas imágenes, la discrepancia anteroposterior de crecimiento. Especialmente en la zona anterior. En esta proyección fotográfica se observa mejor esa alteración de crecimiento. Un aumento de Overjet y Overbat. Con los modelos en oclusión, se ve muy bien la alteración sagital. En la teleradiografía lateral, vemos aún más notable la discrepancia de crecimiento sagital. Con un crecimiento de la premaxila, en anteposición. Y vemos también un aumento de la curvatura cervical. Este es el regulador utilizado para la corrección del defecto de crecimiento. Les mostramos la evolución del tratamiento ortopédico. Donde vemos el crecimiento transversal y sagital. Veamos el resultado sobre las bases óseas y el proceso dentoalveolar. Vemos una comparación de las teleradiografías, donde apreciamos la evolución terapéutica. Apreciamos también el cambio en la foto de perfil. Conclusiones de este caso. Siempre la edad evolutiva es el momento justo para actuar. El regulador funcionario funcional postural es un dispositivo muy eficaz, aplicado en el momento justo. Es por ello que el diagnóstico precoz es la llave del éxito. Les recordamos que todo esto y mucho más, lo estudiamos en el máster de ortopedia y ortodoncia postural que comienza dentro de poco. No te lo pierdas. Llegamos otra vez al final de la presentación. Si les gusta regalen un me gusta. Suscríbete al canal y clic en la campanita para estar actualizado. Todo esto hace crecer nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y que disfruten.